Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 50 decibeles. Yo soy Gracie López y el día de hoy, como todos los días, estamos agradecidísimos con nuestro Padre Celestial por este maravilloso día de vida y el poder llegar a cada uno de sus espacios. El día de hoy estamos al natural, no sé si lo pueden apreciar con este cabello de melena de león. Porque el día de hoy precisamente vamos a estar hablando del crecimiento de mis uñas. Muchas personas me han preguntado cómo te dejas crecer las uñas, qué esmalte usas y tanta cosa. Voy a estar respondiendo algunas preguntas y adicionalmente a eso, darle unos cuantos tips para que ustedes puedan mantener sus uñas largas. El día de hoy vamos a responder algunas preguntas, así que presten muchísima atención. Principalmente, mantener una excelente higiene en las uñas. Y a qué yo me refiero con una excelente higiene. ¿Cómo es eso? ¿Qué es una excelente higiene en las uñas? Les voy a mostrarles mis uñas para que vean. Son uñas naturales. Ya hace 6 años aproximadamente que yo no me coloco uñas acrílicas o de gel. Porque la última vez que a mí me pusieron uñas me maltrataron demasiado. Con decirles que ya luego de tener las uñas puestas y tanta cosa, yo sentía como una molestia, como un ardor en mis uñas. Y yo dije que más nunca me iba a poner uñas acrílicas o de gel. Si bien he pensado en oportunidades, ay quiero ponerme las uñas porque mis uñas no logran crecerme tan rápido o mantenerse largas por tanto tiempo. Pero he dicho pues no, yo prefiero esperar un poquito, tratar de hacerle esfuerzo y mantener mis propias uñas largas que mandármelas a poner. Ahora, si ustedes desean ponerse también uñas postizas, ya eso es cuestión de cada quien. Cuando hablo de higiene en nuestras uñas, y vamos a retomar el tema porque yo de vez en cuando voy así y me voy por otro lado. Me refiero a que nosotros debemos de mantener nuestras uñas limpias. No solamente las manos, limpiarnos bien las manos, lavarnos bien las manos, no. Sino también nuestras uñas. Cuando nosotros tenemos las uñas largas, se acumula muchísimas más bacterias, suciedades, mugre, todo. Aquí, por aquí, en la parte de abajo. Entonces, nosotras, las mujeres, mayormente, pues atendemos que sea al esposito, a los hijitos, a la mamá. Bueno, siempre estamos atendiendo a alguien en casa porque nos encanta, yo creo que por naturaleza nos encanta consentir. O estamos haciendo cariñitos. Entonces, no podemos hacer cariño ni tampoco hacer comida con uñas largas que no estén desinfectadas o que no estén totalmente limpias. Cuando nosotros culminemos de hacer una labor que requiera el buen lavado de nuestras manos, también lavemos nuestras uñas. Como por ejemplo, cuando agarramos algo que está sucio, cuando vamos al baño, cuando salimos a la calle y regresamos. Sabes que tenemos que lavarnos muy bien nuestras manitos. Y no nos cuesta nada tomar un poco de jabón y colocarlo debajo de nuestras uñas y frotarlas de esta forma. ¿Para qué? Para que la mayoría de la suciedad o la mugro, lo que pueda quedar allí dentro, pues se elimine, ¿no? Y si tenemos este spray, ahorita en todas las casas hay spray y no me vayan a decir que no tienen spray en su casa. Pues tomen y también se rocian un poco de spray, se dejan secar, si quieren después se enjuagan. Eso sería excelente. No es ser extremista, sino ser cuidadoso. Eso pudiéramos hacerlo periódicamente. Ahora, si tú no quieres tener este extremado higiene con tus uñas, entonces no tengas las uñas largas. Porque de verdad que esto de tener las uñas largas y no tener un higiene como debe de ser, conlleva a enfermedades, entre otras cosas. Así que bueno, dicho esto, le voy a dar tres tips súper rápidos para que ustedes tengan sus uñas largas. Principalmente manténganlas con esmalte. Manténgan sus uñas pintadas porque pensé que el esmalte es químico y no sé qué, no sé cuánto, pues no sé, pero a mí me ha funcionado que siempre que yo tengo mi esmalte colocado, siempre las tengo con esmalte, mis uñas siempre están fuertes y no se escaman ni se parten. La otra cosa que deben tomar en cuenta, el segundo tip es que no deben meterse las uñas a la boca. Hacer esta. Estarían dañando sus uñas. Y tercero, si ustedes van a hacer cualquier tipo de limpieza, van a lavar los platos, van a limpiar el piso, cualquier tipo de limpieza. Por favor, colóquense guantes. Eso es esencial para que nuestras uñas no sufran que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Esos son los tres tips que les puedo dar rápidamente. Hay mucha gente que habla acerca de los esmaltes mágicos. Mágicos. Señoras, no hay esmaltes mágicos para que las uñas crezcan. No es solamente que yo me voy a echar un esmalte, me voy a colocar un esmalte en las uñas y ya. No. También debemos cuidar nuestras uñas desde adentro. Eso es igual que el cabello, que las pestañas, que las... Esta no es la pestañita, son las cejas. Que las pestañas, que las cejas, que queremos tener abundante cabello, no sé cuánto. Queremos tener abundante cabello y comemos pura comida chatarra. O sea, no tenemos una dieta balanceada, no tomamos colágeno, no tomamos una vitamina E. Entonces, si tú quieres que las cosas se reflejen en la parte exterior de tu cuerpo, entonces también debes empezar, creo que yo que principalmente por dentro, tomar muchísima agua, vitamina C, alimentarte de forma adecuada. Eso por una parte. Cuando yo estaba en Venezuela, aquí yo no lo he encontrado aquí en Perú, no sé si al... Alguno de ustedes me está viendo desde acá de Perú y sabe, si aquí venden la química alemana, yo se lo agradecería muchísimo porque, si bien no es un brillo mágico, cuando yo estaba en Venezuela, compraba muchísimo eso y mis uñas se mantenían bastante largas. La química alemana es como un brillito, que es un químico, que es como un esmalte. Y tus uñas las ponía súper fuertes, súper duras tus uñas. Entonces, yo siempre usaba eso, pero aquí no lo he encontrado, no lo he visto. Entonces, bueno, pudiera... Si alguien sabe dónde venden la química alemana y la puede comprar, excelente. Eso les va a ayudar muchísimo. Pero que no hay un esmalte mágico. Ahora, yo sé de muchas personas, y esto es como que la receta de la abuela, utilizan en un esmalte transparente, ese esmalte de uñas normal. Ahí meten unas tres cabecitas de póforo, una cabecita de ajo, le ponen un poquito de canela, y en este caso eso se lo aplican en las uñas. Y supuestamente eso le hace crecer las uñas, y conozco personas que lo han hecho y les ha funcionado muy bien. Hay otras que han agarrado un frasco de esmalte, y le han vacío, lo han limpiado, y le han colocado aceite, como aceite de oliva, canela, kion o jengibre, ajo y las cabecitas de fósforo. Y eso se lo aplican. Y eso les ayuda también, porque al momento de comerse las uñas, no se las comen. Porque ya su sabor es tan feo, entonces se masajean. Esas son recetas de la abuela. Si ustedes quieren intentarlo, también. Pero, por ejemplo, las paticas de pollo tienen muchísimo colágeno. Pueden comer uno un caldito de patica de pollo, tomar vitamina E, tomar bastante agua. Esto les ayudaría muchísimo. Así que, bueno, son unos pequeños tips que yo les doy, pero lo que a mí realmente me funciona, porque yo no estoy constantemente tomando la vitamina E, yo no estoy constantemente comiendo saludable, saludable, como para que no. O sea, no les voy a mentir. Yo no les voy a decir mentiras. Y las uñas ya tenían mucho que no me crecían. Pero siempre a mí se me escaman y se me partan, se me escamaban y se me partían. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a pintarme las uñas constantemente. O sea, veía que se me escamaban, me las volví a pintar. Se me escapaban, me las volví a pintar. Entonces, es cuestión de cuidarlas de alguna forma que a ustedes se les haga cómodo. Y también, cuando voy a lavar los trastes, tratar de no rozarlas mucho. Si tengo la oportunidad de usar los guantes, porque a veces me da como que flojera ponerme los guantes, pues igual me los pongo. Tratar de no mordérmelas. De no estar abriendo cosas con las uñas, porque eso las debilita. Ahora, para las personas que me preguntaron acerca de qué gel estaba utilizando mis uñas. No estoy utilizando gel, como les dije, no utilizo nada de gel, nada de eso. Ya tengo muchísimo tiempo que yo no voy a un spa, no voy a un salón a que me hagan un tratamiento. Pero el esmalte que yo estaba utilizando era este esmalte de Bougue, que es Palo de Rosa 24. No sé si lo logran ver aquí. Creo que... Ay, a ver. Bueno, creo que no enfoca allí, pero le voy a estar dejando por aquí. Y Palo de Rosa 24. Y es de la marca Bougue. Este lo compré en la tiendita Farfalla. Se lo voy a dejar por aquí también. Este es un brillo bastante económico. O sea, es un esmalte bastante económico de todos los esmaltes que he visto acá. Y yo realmente no uso cosas muy costosas. Yo uso cosas bastante económicas. Y este me ha parecido excelente. Este de la marca de Bougue es muy, muy bueno. Ustedes pueden encontrarlo. No sé si lo vendan en alguna tienda cercana a su casa. No sé. Pero yo las he comprado en tienda en línea. Como les digo, en farfalla.vp. Y allí se los voy a estar dejando. Este me costó súper económico. Este me costó 6 soles. He usado otros esmaltes, pero se salen súper rápido. Y estos son los que salen... O sea, se salen menos. Y bueno, eso ha sido todo. Me encanta siempre estar con mis muñitas pintadas. Así que si ustedes... Hagan el esfuerzo. Porque a veces no es fácil. A veces tenemos muchas cosas que hacer en la casa. Pero podemos hacer el esfuerzo de... Yo nunca me di cuenta de que ese cable estaba allí. Bueno, vamos a continuar el video. Porque sencillamente yo no voy a ponerme a llorar por un cable. Ya ustedes lo vieron. Ya me descubrí. Ese cable tenía que ir por aquí así. Como que no quiere la cosa. Porque ese es el cable de mis luces. Ay, pero bueno. Ya lo vieron. ¿Ya qué? Ese es el cable de mis luces. En fin. Entonces. Como les iba diciendo. Vamos a retomar. Vamos a retomar. Y vamos a dar bochinche. Como les estaba diciendo. Entonces. La cuestión es que ustedes cuiden sus uñas de esa manera. Si les parece hacer su dieta. Sería espectacular que ustedes hicieran su dieta. Comieran colágeno, vitamina E, muchísima agua. Si pueden hacer su dieta, maravilloso. Si pueden tomar su colágeno. Bien sea de esos que venden por ahí en polvito. O se hacen su patica de gallina. O no sé qué otra cosa tenga. Gelatina. Excelente. Ahora. Si ustedes quieren ser un poquito más desordenadas como yo. Que bueno. Nada más se van a echar el brillito. Se lo van a morder. Y van a. Cuando laven los trastes. Ya tendrán más cuidado. Pues. Excelente también. Y bueno. Mi gente. Este es el video del día de hoy. Para las personas que me preguntaron acerca de mis uñas. Es algo súper sencillo lo que les expliqué el día de hoy. No es nada complicado. No les vengo a decir mentiras. Así que bueno. Yo el día de hoy las voy a limar. Porque miren que están demasiado largas. Están demasiado largas. Que entonces las voy a limar. Y. Bueno. Voy a pintarlas y a ponerlas lindas. Para que no se quiebren. Yo espero que esto les sirva. Que lo pongan en práctica. Y si alguno de ustedes logra tener unas uñas largas. Con estos tips. Que les estoy indicando el día de hoy. Saben que nosotros tenemos una cuenta de Instagram. Como arroba 50 decibeles. Y que bueno. Pueden también. Hacérnoslo saber. En la parte de abajo. Allí en los comentarios. No se olviden suscribirse. Para nosotros es bastante importante. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todas aquellas personas. Que están formando parte de 50 decibeles. Ya somos más de 420 suscriptores. Y para mí de verdad. Me llena de felicidad. Que ustedes me apoyen de esa manera. Y pues. Vamos creciendo. Vamos siendo cada vez más. Es por eso que les pido. Que no solamente se suscriban ustedes. Sino que también compartan los videos. Para que otras personas puedan aprovechar. El contenido. Y también puedan suscribirse. Yo les envío besos. Y nos vemos en un próximo video.